Música Bien amigos, tenemos acá Camila Buenasuelas, recientemente llegada de España Bueno, primero más que consultarte, que tal la experiencia en España, jugar estos meses allá De que te sirvió a vos y como sentís que volviste No, bueno, a ver, me sirvió un montón porque tener una persona todo el tiempo que te esté exigiendo Acá también lo teníamos, pero también es, allá vamos a enfocarnos 100% a eso No tenés que estudiar, trabajar aparte afuera del jamón Entonces tenés que estar metida y rindiendo 100% siempre que se pueda Obvio que el deportista puede tener que otro bache malo Pero bueno, tener que estar muy fuerte y seguir también bien lo que pide el equipo Cuando estás tanto tiempo acostumbrada a venir a estar acá Allá lo que cambia creo que es mucho el ritmo del juego Que es lo que yo creo que es lo que vamos a buscar también ¿Cómo te sentiste sacando el plano del handball en lo personal? Porque es duro irse, si bien había muchas conocidas, Joana, Maki, Gandolfo seguro Pero como es en lo personal tomar la decisión de irse Capaz hay muchas chicas, chicos, jóvenes que dicen No me animo a irme solo Si bien hay conocidos allá de otros jugadores argentinos Pero la decisión está en uno, irse Capaz de estar solo por momentos ¿Cómo te sentiste vos en ese sentido? No, yo creo que de todo se aprende A veces también estar sola lo tuve que aprender A Joana la tenía muy cerca Es muy muy amiga a mí Y siempre que podía me hacía una escapada para allá Estaba con Meli También estar con argentinos te ayuda ahí Es hermoso la verdad Que tenga la oportunidad de ir a hacerlo Y le gusta el handball Tenga la oportunidad que lo haga Que de todo se aprende Si hay momentos que obvio no es todo lindo Que extrañas a tu familia Que no es que te olvides completamente de todo Pero sí, a mí me pasó que extrañé un montón Y tuve la suerte de que me puedan ir a visitar Pero no me arrepiento de haberme ido Ahora, cabeza 100% enfocada en lo que va a ser la garra Lo que va a ser el Panamericano ¿Cómo ves en este momento de Argentina? Se hizo un buen Panamericano cuando se fue a Brasil Se achicó el margen del resultado que no habían sacado ¿Cómo lo sentís vos? ¿Cómo lo ves esta preparación que está a punto de hacer Con que terminará en Lima? Bueno, ya arrancamos el lunes Muchas aterrizamos ayer Y el lunes ya arrancamos con entrenamientos de turno todos los días Y bueno, yo hasta donde sé Compartí puesto ayer en España con Brasil Y ellas empiezan un mes antes del torneo Nosotros vamos a llevar un mes de ventaja Y espero que eso nos venga bien Que si bien nos conocemos todas acá También tener doble entrenamiento que ellas Nos va a ser muy bien ¿Qué sentís que le pudo dar en este tiempo todavía corto? Que les pudo brindar Daddy Gallardo de su experiencia De dirigir antes a la selección masculina Y los que les puede dar a ustedes? No, yo siempre dije que los cambios son buenos Quizás que con Raki Yo la verdad que a la selección le brindó un montón Pero a veces se hagan cambios y los ciclos se cumplen Y Daddy vino con otra idea Y la verdad que nos sirvió un montón a nosotras Nos entró parte motivación Y también trabajar mucho el individual Que quizás también había que hacerlo Para poder plasmarlo bien en el equipo Porque si la hundida no está bien Después el equipo cuesta más llevarlo adelante Así que no, vamos a ir muy bien Y más con todo lo que nos van a hacer entrenar Si si alguien nos está mirando Más vale que nos vaya bien Un poquito de compasión Claro, sí Nos dijeron que la parte física está siendo clave Que es una parte clave del entrenamiento de Daddy Gallardo ¿Cómo lo sienten ustedes? Que capaz tanta exigencia física Capaz no es que no están acostumbradas Y no es distinto el sistema de entrenamiento No, no, me parece perfecto Y aparte Priscila confiamos que lo va a llevar muy bien Y vamos a llegar a Lima todas muy bien físicamente O sea, cansancio se sufrirá Obvio que para llegar bien al torneo Va a haber que sufrir Pero cuando tengamos que estar adentro de la cancha Y correr 60 minutos va a estar bien En la personal y en el grupal ¿Cómo te ves en Lima? No sé Yo todavía hasta que no den la lista No se sabe si estamos o no Pero me voy a preparar a full Para poder ser parte Y cuando nos toque jugar contra quien sea Estar preparada 100% Te hago una pregunta Durante este tiempo que estuviste en Europa ¿Estuviste hablando con Daddy constantemente Por el tema de los entrenamientos De cómo era la preparación acá De lo que hablabas con él seguido? Nosotros tenemos un grupo Donde Daddy lo que hace es mandar Lo que se hace semanalmente Lo que se va a entrenar Lo que se va a practicar Y es nuestra forma también De ver lo que están haciendo acá Está muy bueno eso La verdad que nos sirve un montón Y con Daddy la verdad que siempre dispuesto Siempre que le escribimos No tardaba nada en respondernos Para todo Para yo personalmente En su momento Necesitaba hablar con un entrenador De confianza Y en este momento lo tenemos a Daddy Y ni lo dudé Porque también te da esa posibilidad Y es muy abierto Y nos hace muy bien Por último para cerrar ¿A qué objetivo apunta Argentina A los Juegos Panamericanos? A la verdad O sea, el calafisificar a los Juegos Obvio, eso no se descarta Y después encima del partido Que hicimos contra Brasil Allá, el último partido que tuvimos Más seleccionados que nunca Por última, para cerrar ¿Qué opinás del grupo que les tocó? Si bien es un grupo duro El Cruce va a estar más duro El Cruce va a estar más duro Como decís Pero sin dejarse engañar por el grupo Tener rivales Si bien está Perú Que es a priori el rival más flojo Pero ¿Qué opinás acerca de eso? No, a ver Va a ser una prueba todos los días Vamos a tener que ir creciendo Porque como te decía Yo confío de que vamos a llegar A jugar a semifinales Y sabemos que nos va a tocar Un partido duro O sea, yo creo que va a ser Cuba Y Brasil los que van a pasar No sé Dicen también Y entonces cualquiera de los dos Va a tener que estar preparados O sea, Brasil Cuba yo estuve viendo un poco Está jugando el Norca Y tiene un lindo equipo Un equipo titular Ya está jugando en España Son muy buenos jugadoras Son muy duras Son muy duras Y nada Va a estar dura Por último, la última ¿Qué fue lo que más extrañaste de Argentina? Todo No, al asado El asado y mi familia Está bien Pero del asado y la familia Mucho